Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Praia, es una empresa que se llama Pampa Vini Solution. Desde el año 2006-2007 desarrollamos una serie de productos organizados a la telecomunicación, ahora vamos a dar un poco, sin intentar aburrirlo, basados en córrecs de cubeta. Aclarar que no se disparto en córrecs, sino que soy más bien usuario y quiero presentarles mi experiencia con córrecs y algunos tips artificiales que utilicé que me resultaron útiles y por el gusto también de poder hacerlo. Bueno, un poco brevemente de contarles de qué se trata la empresa de productos. Es una empresa orientada a la gestión de las llamadas telefónicas de las compañías de telecomunicaciones. Hoy en día trabajamos básicamente con registros de llamadas, pero también podríamos trabajar con registros de ventos que podría ser la compra de una película online o un streaming de video que valorice la cantidad de bytes descargados o algo por el estilo. Principalmente en este momento trabajamos más con los registros de las llamadas, ya sean provenientes de tradicionales switches de telefonía o de soft switches IP y todo lo que tenga que ver con las redes de nueva generación. Muy breve pantallazo de tricomunas de solución. Básicamente inicia desde ese lado, recibiendo archivos de distintos formatos, de distintos elementos de red, web, web, terminarios, CSV, ASCII, formato establecido. Los procesos los conecta, los procesa, los recito por recito, los parcea, dependiendo de cada uno de cómo viene el dado. Es un proceso que se llama mediación, donde los estandarizan, normalizan los números de los que llamó, los números de los que recibió la llamada, la fecha, las horas, los ponen todos en un registro único como para que sea entendido por la solución. Y de ahí en más, ese registro de llamada es utilizado en varios subsistemas o módulos que componen la suite para distintos objetivos, como puede ser calcular la interconexión, los costos y venta de interconexión entre operadores telefónicos, hacer la valorización de esa llamada al cliente final, para que después llegue la factura y la pague. Puede también ser parte de un source o un origen de datos provenientes para análisis de fraude, un fraude sobre las redes de telepublicación, o mismo solamente para reportes. Nuestra solución siempre está bajada en Java, intentamos abrir Poker, y para lo que es reporting, intentamos siempre tratando de la línea open source y licencia centro. Bueno, nosotros empezamos a usar Poker en una versión 8.2, creo. Casi todas las implementaciones actuales están en 8.4, y hay una ahora que ya está en 9.2. las que están en 8.4, no es que nos quisimos apredeviarlas, sino que tampoco el cliente se prestó a querer hacerlo. Así que, ya, las nuevas instalaciones las estamos poniendo sobre el 9.2.1. ¿Qué características utilizamos? Bueno, sobre todo las cosas, lo que es herencia. Más allá, por nociones obvias, la cantidad de llamadas en algunas de las empresas que trabajamos, son muchas, estamos llegando en algunas implementaciones a 200 millones de registros por mes, registros de llamada. Entonces, lo que adoptamos como medida para registrarse de la base de datos es la herencia. Ahora vamos a ver cada característica que vamos a usar. Usamos backups con BQAM y con Poker, que vamos a ver, el reindex, cluster, el autobus, el enablement club, y con el kitabricor. ¿Cómo resolvimos la parte de herencia? Bueno, por ejemplo, ustedes ya lo han grosor, pero lo conocen. Lo que nosotros tenemos es una tabla, vamos a llamar la CRR, o la sigla sin identificar criterio récord, de registro de llamadas. Cada tabla, esa tabla, de esa tabla le dan adquisiciones. Las adoptamos, con el formato, cuatro, cuatro dígitos para el año y dos para el mes. Entonces, tenemos una tabla de llamadas, y subtablas, 2012-09, 2012-10, 2012-12, para las particiones del mes, donde se registró ese evento, ¿verdad? Lo que hacemos es, bueno, a nivel trigger, cuando se hace unidad, obviamente, para el sistema, para la programación, siempre, acordamos de la tabla, CDR, se hace unidad con una play, sobre esa tabla, y es un simple trigger, que lo que hace es, con el campo, como hay un campo en la tabla, donde tiene la fecha, en este caso, nosotros la adoptamos, en formato string, digamos, año, 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 mes, mes, día a día, con la dos posiciones, hacemos el sub-string de fecha, en las seis posiciones, y insertamos, no tengo el láser, sorry, insertamos, digamos, en la misma tabla, y un bajo, el nombre de la tabla, es la de la tabla original, y un bajo, la partición, ¿verdad? lo que insertamos es, literalmente, el mismo visor que venía, se lo pasamos directamente, a esa tabla original. En caso de que la tabla no exista, lo insertamos en una tabla, que ya está creada por el modelo, la llamamos, guión bajo auto, que obviamente es una tabla, que va a haber que prestar atención, que si hay los títulos ahí, es por error, o porque hay, se olvidó de una partición. Volviendo un poco a, algo que, a la mucha tarde por ahí, lo que hicimos, en una, como medida, cautelares, la, por pronto, digamos, estamos operativos, los días 25, o sea, 25, 26, 27, nosotros llamamos un, PL, un PL, PSQL, que hace el cliente la partición, para el mes, para el mes siguiente, para el mes 25, es como, digamos, 20 días, 30, obtengo el mes que esto va a ser, dentro de 20 días, y creo la tabla. Otra medida cautelar, es el DIC. Un día después de este, hago un Z sobre la partición, a ver si está creada, y si no, mando un mail al administrador, le digo, che, ¿toclaste creado la partición? ¿no da nube, el script? lo que sea, todo para evitar problemas futuros, que vayan, restitos a la tabla de audio. Y así como también, hay, hicimos, el script para crear las particiones automáticamente, hicimos para, también borrarlo. Obviamente, también, el tema de la partición, nos anjó el tema de, supongamos, cuando uno quiere, un tema de espacio, ¿no? Eliminar llamadas, eliminar por lo menos, de la base de datos, los titulos de llamadas de, vamos a ver, no viene de junio. y si hubiera sido una sola tabla, nosotros tendríamos que hacer un delete, jugar, la fecha esté en el primero de 30, y en verá ahí, tranquilo, a que termine, pero aquí, ya sabemos que todas las tuplas esas quedan marcadas como, inservibles, pero están, en cambio acá, para borrar esas llamadas, es un simple drop, te viene tanto y un bajo partición, y un parpadeo, la tabla se va. Obviamente, siempre me recuerdo, tener backup de esa partición, ¿cómo resolvimos los backups? A los tres modelos de datos, o sea, son tablas que pertenecen al modelo, pensamos en el PGA clásico, acá le pasamos por parámetros los esquemas que queremos backupear, y, con el menos T mayúscula, le decimos, ¿qué tablas no queremos backupear en este PGA? Pues justamente son las tablas donde están, los dos trabajitos, y si yo toque correr eso, un día o una vez por semana, van a tardar demasiado. Entonces yo hago lo que te quedan, es así, me dejo un archivo no muy grande, al pie en mega, si el día de mañana tengo que levantar la distancia, en otro servidor, para hacer un, yo lo puedo hacer, y a PSQL menor a este de archivo, levanta de uno, y después crearía las tablas, de volumen. Y, la verdad es que van a ver las partes, registros de llamadas, si utilizamos el copy. O sea, todos los días domingo, a las 3 de la mañana, por ejemplo, lanzamos este free, le agarra la partición en curso, hace un copy, y le baja a un archivo de texto, se lo va a la voz domingo. Lo cipea, y lo envía a los servidores. El peor escenario es que, si esto lo ponemos el domingo, el sábado a la noche, se rompa todo el disco, y no tenemos, digamos, replicación, el tema de obesidad cliente, vamos a levantar, el PGDAM, que también corre, una vez por día, se va a tardar un poco, y CDRs, hasta el, sábado anterior. Y tenemos que procesar, los archivos físicos, desde, desde el día de la delante, con 5 días. Es una, solución, un poco casera, pero ahí, es el primer uno. Bueno, ¿qué nos pasó con la tabla, las particiones? Dependiendo de, del volumen que está al cliente, o como implementamos, notamos que, por ahí del día 15, ya se venía un poco más lenta de consulta. Entonces, en un horario, obviamente no, no doy pico, o sea, 2 de la mañana, a las 3, y también pausando todo el procesamiento de la llamada, sobre esa tabla, hacemos un re-inter. Y, en mi experiencia, lo hicimos, por ejemplo, los días 15 y 25, y eso nos ayudó a mejorar la performance. A partir del 15, mejoró mucho más, por ahí el tío 23, ya un poco cabeceado, el 25 le corría en la vuelta, y hasta el fin de 20, quedaba un perfecto. ¿Esa es una tabla que sufre muchas probabilizaciones? Sí, válido. Esta tabla, ya está donde se insertan todos los microllamadas. No es un sistema que nuestro que trabaje en real-time con las llamadas que se están usando en ese momento, pero sí, los otros llamamos mier-real-time porque los archivos donde, el elemento red donde se genera la llamada, se derra el archivo por ahí cada 5 o 15 minutos, y lo maquillado lo manda a la suite para procesar. Entonces, supongamos, siendo las 5 y media, por ahí estamos procesando archivos de las 5, 5 y cuarto. Entonces, como un tema también para el cliente final, el cliente quiere tener casi todo el día para ir viendo, por ejemplo, los temas de calidad de servicios, también, pulsándose las llamadas, etc. Entonces, esta tabla está todo el tiempo insert, 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 como hay procesos posteriores a la insert, los clientes, agregan información a las llamadas en sí, a play, a play, a play. Es una tabla que está haciendo castigar, digamos. por eso es que, bueno, también vamos a ver, el bastión, si usamos el autobabbing para la tabla, también te damos un poco cito con el bastión manual. LASER TABLE, nosotros lo que estamos haciendo, lo que nos sirvió mucho es, dos o tres días después de finalizar el mes, agarrar la partición anterior, para hacerle este tipo de cosas. O sea, primero la desheredamos de la madre, la desheredamos para no sufrir, para que accesos a esa tabla desde la aplicación no tengan por qué ver esta, digamos, la del mes que quiero afectar. O sea, la desheredo, ahí lo inmediato. Después le pongo el autobacción en Fox. ¿Por qué? Porque es una tabla que, teóricamente, si está todo sin cuya forma, ya no va a sufrir más alteración. O sea, ya se insertaron todos los registros de llamadas desde ese mes, ya se corrieron todos los procesos que actualizan y todo lo demás, estamos hablando del día 5 o 6. Con condiciones normales ya no necesita más, no va a haber más insert ni más atleta. Y le ponemos el 50 factor en 100 para que entiendan a la nota por qué. Y hacemos el alt index. Y bueno, este es el índice por fecha. Le ponemos también el 50 factor en 100. Y hacemos el cluster date. El cluster, ¿no? Esto lo que hace es en un momento usamos el machine full para hacer algo así. Y ya nos habían sugerido que uno de los que no nos reclutó. Entonces, recrea la tabla coordenada por el índice este, que es el índice que más se usa porque se hacen consultas de llamadas por tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal número, etc. y la escuela volvimos a heredal. Y eso, notablemente, cambió el espacio disponible. Notablemente, puede ocupar 60 gigas para ser ocupada 30. Y sí, increíble. La verdad que hay mucha tensión al representado, pero recupera un montón de espacio para haber hecho esta estrategia. Bueno, el auto-backview lo tenemos activos para la base, para la comunidad. Sin embargo, vimos, con lo menos alineamiento por el mundo en la presentación anterior, que de vez en cuando valía la pena, bueno, se me acuerda, más, 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 para que es una tabla que como está tan castigada y tiene varios índices por ahí al uno y hay que ver si está sobrando, ¿no? Pero nosotros decorremos cada una o dos horas por ahí o después de un, no sé, supongamos donde más tráfico hay siempre será mañana, al día bajo un poco y después a la tarde pueden subir los picos. Entonces, después de esos picos hacemos el vacuum-alike y para nosotros fue también algo que nos sirvió bastante, para la reforma del sistema. Además de todo que necesitan las llamadas, están todos los usuarios que hacen consultas, hacen reportes, a ver el que nos llamó. Entonces, al mismo tiempo que va registrando las llamadas y las caminas va a volarizar antes de más, hay mucha gente de consulta. Bueno, como caso de éxito, nuestro mayor caso de éxito es acá, es un operador de un simple play de Argentina, Telecentro, que hoy en día tiene más de 2.5 millones de registros de llamadas por mes, unos 3.5 mil clientes. También estamos trabajando en un clave Ecuador que tiene más o menos 100 millones de llamadas, siempre con distintas tecnologías, elementos de red que van registrando las llamadas, a unas cooperativas de la Argentina o de la Prova del BIS, y lo que es Level 3 antes de la Prova del Crosing, ahí nos monitoreamos las PABX, todas las PABX de la región, de los clientes, no solo de las llamadas de la red ellos, sino de las de los clientes, es como nosotros que hacemos el control de fraude sobre esas PABX, ¿no? A ver, que nada, porque escuchan hablar de PABX y P, AST, y demás, que todavía tiene cierta, si no lo configuran bien, quedan ciertas vulnerabilidades, donde te pueden hacer un año luchando, se te meten en tus redes, o consiguen cómo salir del exterior y pasas a hacer un locutorio, digamos. Entonces, hacemos un monitorio de fraude que también lo hacemos con la aplicación, bueno, siempre basado en pobres. Bueno, la verdad que a nosotros todavía no puede tampoco ir a ofrecer el sistema con pobres, todavía vamos confiando, pero también un cliente todavía, primero que no lo conocen, segundo que, como le siente gratis, ya desconfían, como que no mantiene, como que no. Nosotros lo que le decimos es, bueno, lo que ustedes todos ya saben porque están acá, conocidas, hay especialistas, hay foros, que seguras, confiar, descarables, y por sobre otra cosa que es gratis, hoy en día muchos clientes usan ahora que están buscando soluciones que tienen la base de la persona y yo, a mí más hombres a ver lo que pagan de licencia, que si son procesador, que si son 2 gigas, que si son 3 usuarios concurrentes, y la verdad que, por lo menos a nosotros, los pobres son muy bien, no tenemos objeciones, no estamos entero recibiendo todo el tiempo, muy confortables, ya. Bueno, básicamente descontando la experiencia que tuve, si quieren hacer una buena pregunta, no es una duda, que ya. ¿Podés comentar qué hardware utilizan para tirar toda esa cantidad de registro? ¿Si? Por ejemplo, el telecentral tiene Linux Red Hat, y tiene un storage, la verdad que me mataste, si la marca, no me acuerdo, es HP, pero tiene un storage, pusimos Spy, creo que 10, pero, por lo general, siempre vamos con el cliente con lo mejor, si me da storage, Spy, 10, después el cliente dice, ya no tengo para tanto, bueno, sé lo que pueda, entonces, el telecentral tiene el servidor de base de datos, que también lo comparte con la aplicación, y el servidor llega a run. Por ejemplo, en Ecuador, es Linux Red Hat, y la verdad que Televiso y Level 3 usan Windows. La cantidad de registros es bastante menor, pero, justamente, la experiencia con Linux es mucho más... ¿Son servidores físicos o virtuales? El menos claro jugador, pero los demás son físicos, y un claro jugador no son servidores virtuales. Es la primera instalación que habíamos hecho con servidores virtuales y también teníamos ciertas dudas a ver si todavía compartían los discos, la memoria con otras aplicaciones. Son virtuales, pero, el servidor agracial es un servidor virtual, pero abocado a esta aplicación. Totalmente no comparto con los recursos. ¿La empresa nació con pobres? Nació con pobres y con oro, ¿no? la clásica de acceso a base de datos y clase por aquí y clase por aquí? Y la verdad que la deuda ya la dejamos de vender, entre comillas. Si uno pide en oro, tendríamos que poner a revisar y hacer todo vuelta, no sé. no, 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 no se puede hacer más con pobres, con oro. No, 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 no. No, 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 el producto, a nivel de desarrollo está una capa de acceso a base de datos y una librería para pobres, una de acceso a pobres y otra de pobres. Estamos manteniendo la de pobres. Cambiamos un banco, la tabla que más nos juzgamos, mantenemos pobres y tenemos que volver a retornarlos si alguien quiere pagarnos, no sé, 10 millones de dólares. No, realmente trabajamos con empresas la más grande del centro, pero no llega nunca a ser un teléfono telefónico acá en Argentina, la cantidad de volumen que maneja. La verdad que nunca tuvimos problemas de esta forma ni nada por el estilo. Una cosita. ¿Por qué usan de 3GET para hacer el apreciamiento de la barra? Sí. ¿Para hacerlo con reglas? ¿Si nos da la transforma? No, no. ¿Pero no hay un TIP? No, porque hay la consulta y no sé si hay una prueba pero por ahí puede ser más rápido. Sí, es más rápido. Y otra consulta más, dije que fin facto por el T100 por ahí cambiar el valor insert o por T6 por ahí va el número más bajo. Mirá que lo ponemos en CIE o alguna vez que la... No, no es que la... No, no es que la... claro, una vez que... ya pasó el mes, en octubre, suponete, una tarde que no tendría que volverte a tocar, solo para consulta. ¿Requilación? ¿Estás haciendo algo? Habíamos... No, la verdad que ninguna de las informes mirá que los... entre el centro se los suplicamos más o menos por ello. Y habíamos empezado con el clásico Walking Tamper Hobbit, pasando los wall a un servidor que nos pusieron ellos y nos de acá lo vamos a mirar. Nunca levantaron Instagram, si no pusieron nada. El próximo desafío es armar, creo que ya con 921, con algo comentando recién, algo más. Pase, sencillo. ¿Usted usa alguna configuración especial al Space para un disco más rápido o agregarle efecto? No, usamos un Tave Space, un poco por ahí por la incoherencia de Racky. Las tablas de volumen tienen un Tave Space aparte. Y el resto lo podemos llamar PBC Tablas, PBC Indexes, va todo ahí. Porque son menos las tablas que son de volumen donde están las llamadas registradas y valorizadas y demás. Los demás son tablas tipo clásicas, ABN, tipo de ruta, si no se ha hecho título, 10, 1000, 3000. Es la única tabla que es múgica y única, depende de los modos que tengas. Bueno, las que un poquito lo que va a hacer son las que están los rútitos de llamada. Lo otro que te comentaba, a veces la ruta suena ser normal es independencia del volumen transaccional que maneja. a lo mejor si manejan un grupo las grupos funcionan más rápido. si las manejan de uno en uno los tríes son más rápidos porque el grupo hace dos veces la ruta. Entonces, valora que la función que quiere ser a ver a lo mejor depende de un grupo. ¿Qué es la función? Nosotros, en principio, nosotros tenemos el archivo de registro de llamada, ¿no? Vamos pasando por ahí 5.000, 8.000, no sé si. Usted sería ideal hacer un copy de su web. Lo que pasa es que por reglas de negocio e implementación hay que hacer ciertas validaciones y algunos registros van a un lado y si hay un registro invadido va otro. Entonces, tenemos que hacer uno a uno de ellos. Así que eso. No importa lo que tengamos, un ser por un ser. ¿No se me va a potería? Eh, sí. No, la verdad que no lo probamos. ¿Está como un experto desde hoy nos aconsejó a hacer trígue y a hacer y sigo? ¿Una otra pregunta? Un aplauso.